Buen día, adelante, informenos, ¿dónde está y cuál es la novedad? Sí, así es, nosotros nos trasladamos a otro punto de la ciudad de Guayaquil, exactamente, estoy en la flor de bastión, en el centro de salud. Número tres, quiero pedirles a todos que presten mucha atención a este tema que vamos a tratar a continuación, sobre todo, aquellas madres que nos están viendo y que tienen problemas con la droga dentro de su casa, ya sea que tengan algún hijo, sobrino, primo, amigo, conocido, allegado, que tiene problemas de adicción a las drogas, preste mucha atención, porque en este enlace nosotros vamos a tratar sobre la ruta para la desintoxicación. ¿Qué hay que hacer? Cuando nosotros hacemos este tipo de notas, muchas nos preguntan, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde acudimos? Muchas madres incluso dicen, no sabemos qué hacer, nos sentimos con las manos atadas, porque realmente el tema de la droga es un tema muy preocupante que está afectando a la juventud. En todo caso, nosotros nos encontramos en este centro de salud para hablar sobre este tema, la ruta, la ruta para la rehabilitación, para la desintoxicación, para que los jóvenes puedan dejar el consumo de droga. Estamos con el licenciado Javier Triviño, él está encargado de imagen y comunicación precisamente del distrito número ocho de salud. Así, buenos días. Bueno, a esta hora de la mañana nos encontramos aquí con algunos padres de familia, algunos pacientes que ya han tenido cierto tiempo viniendo a las charlas para poder ayudarlos un poco junto con nuestros psicólogos. Es importante que la ciudadanía que a esta hora nos está escuchando sepa que en el distrito ocho tenemos seis unidades operativas, flor uno, flor dos, flor tres. Tenemos una en el Fortín, contamos en Montesinaí con un centro de salud y también en Soso Vivienda. En cada unidad operativa contamos con un psicólogo clínico que está preparado para poder ayudar a todas las personas que lleguen con esta problemática. Ahora, en casa, apenas se descubre que un joven o un adulto se involucró en el consumo de la droga, ¿qué hay que hacer? Es la pregunta del millón, es la pregunta que todas las madres o los familiares quieren saber. ¿Cuál es el primer paso que hay que dar? Estamos en este momento con la psicóloga de encargada de este distrito. En este, por indicarles de que pueden acudir a la unidad operativa más cercana, a los centros de salud, tenemos lo que es el tratamiento ambulatorio. Este tratamiento ambulatorio amerita una valoración médica y valoración psicológica. Es decir, vamos al centro de salud y le indicamos a un médico, a un doctor, doctor, tengo problemas de adicción con mi hijo. Damos la información. Así es. Y aparte de eso, pues no, es lo que se llama demanda espontánea. También pueden agendar al 171. Al momento que se hace esta valoración médica y valoración psicológica, se sensibiliza sobre lo que contiene o lo que es un tratamiento ambulatorio. En el caso de que no haya adherencia al tratamiento ambulatorio, se lo refiere a un segundo nivel, que es el ambulatorio intensivo, donde ya amerita una atención de tipo psiquiátrica y están más de 6 a 8 horas. Y también tenemos el tratamiento residencial, ¿no? Ese es otro paso. Yo quiero dejar algo en claro antes de continuar con los otros pasos, doctora. Y es lo siguiente. Muchas madres van al centro de salud. Dicen, doctor, mi hijo tiene problemas de drogadicción, ¿qué hacer? Y ellas quieren que en el primer momento ya se los internen, porque van tan desesperadas, porque sus hijos están en un nivel de consumo tan intenso, que ellas quieren que en ese rato se interna los hijos, apenas van al centro de salud. ¿Es así? Bueno, de verdad es la desesperación y la angustia de los padres que al enterarse de ese problema que tiene su hijo, no sabe qué hacer y a veces llega con esa desesperación a un centro de salud. Pero esa no es la respuesta, no es la solución. Cuando va a un centro de salud, tiene que separar una cita para que el médico de medicina general le haga una valoración a su paciente, a su hijo. Él, a la vez, lo deriva con nuestro psicólogo y el psicólogo ya inmediatamente va a retomar ese caso, le va a hacer un perfil, le va a indicar que tiene que venir, como ustedes podemos observar, todos estos jóvenes que se encuentran aquí, que están en las terapias grupales. Vienen ellos los días lunes y miércoles con el psicólogo, donde ahí interactúan y todo. Aquí tenemos testimonios muy lindos de adolescentes que tienen ya nueve meses. Vamos precisamente más adelante con un... Se han mantenido, se han mantenido justamente solo con el tratamiento ambulatorio. Es decir, la madre viene, al chico primero se lo valora, primero se hace una evaluación de cuál es el nivel de consumo, por decirlo así, es un nivel de los criterios de inclusión. Ahora bien, hay que tener en claro que hay que diferenciar lo que es el uso del consumo problemático. Cuando usted decía que tienen los padres y ya encierran a los jóvenes, es allí donde se les sensibiliza lo que es un tratamiento ambulatorio, un ambulatorio intensivo, lo que es el uso y consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y es allí donde que en este primer nivel tenemos este tipo de actividades, no solamente las charlas, sino también otro tipo de actividades recreativas. ¿Será que muchos padres también quieren que al hijo se los interne? Porque dicen, no creo que a mi hijo solo con charlas se le quite la adicción, o sea, no creen. Pero en todo caso, usted lo que nos está diciendo es que sí es efectivo. Tenemos aquí precisamente un testimonio de alguien, vamos a pedirle que se coloque de espalda. Tenemos el testimonio de una joven voluntariamente. Ella no necesitó de encerrarse en un lugar de rehabilitación voluntariamente. ¿Tiene cuántos meses aquí ya? Nueve. Nueve meses asistiendo a las charlas y ha logrado alejarse del mundo de las drogas. Sí. ¿Qué te impulsó a ti a decir hasta el día de hoy voy a consumir drogas? Ver unos reflejos. Bueno, en todo caso, vamos a darle paso en este momento a nuestros compañeros Roselena y Hugo con este testimonio inspirador. Hemos escuchado cuál es el procedimiento, entonces, para aquellas familias, familiar, o que tengan familiares que estén involucrados en el consumo o abuso de droga, ¿qué es lo primero que tienen que hacer para lograr que ese familiar salga de esta adicción? Revisamos con ustedes a estudios, compañeros. Eso es lo más importante, tratar de ayudar para que la persona se pueda rehabilitar. ¿Es importante a la familia? Por supuesto, porque necesitan. Realmente ahí hay un drama también de una madre en familia desesperada, hay muchos. No es uno, son muchísimos los dramas que vivimos y que vemos, conocemos a diario de este tipo de problemas. Luxio, las gracias por la información que nos ha dado. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Gracias.